2019 va a ser el año de mil veces más de autonomio dijo que el señor nuestro dios lo bendicirá mil veces más y nosotros sentimos decretar sobre nuestras familias y nuestras vidas y nuestro llamado y nuestro propósito y nuestros negocios mil veces más así como de autonomio uno lo promete le gustaría tener mil veces más de la presencia de dios del favor de dios mil veces más en su iglesia y en su ministerio alcanzando almas ayudando personas levantando vidas por eso estoy creyendo yo y estoy creyéndolo para su vida usted dice pues yo no sé eso suena bastante grande dios es un dios grande y a veces nosotros no tenemos porque no pedimos y estamos en este ayuno estamos diciendo dios dando mil veces más de ti que lo que hemos tenido antes no estoy pidiendo por cosas pequeñas no estoy pidiendo por sólo migajas debajo de la mesa yo quiero mil veces más de dios en el 2019 que lo que jamás he tenido en mi vida y por eso estamos ayunando y orando y buscando el rostro de dios así que abra su corazón permita que dios le hable ahora si no está ayunando con nosotros métase haga esto juntos tenemos material increíble que le ayudará y yo sé que voy a hacer su coach de ayuno en lo que entramos juntos la escritura dice que cuando uno se humilla en ayuno y oración y yo voy a enseñar eso en un momento cuando uno cree que se humilla bajo la poderosa mano de dios a su tiempo él él nos exaltará y yo creo que estamos moviéndonos a un tiempo ahora mismo este año yo creo que la mano de dios va a venir sobre usted y sobre su vida y su familia y su propósito y él va a exaltar va a levantar no es para la gloria suya no es para gloria vana es hora usted ha llegado al reino para un tiempo como este acaso hay una causa es hora para mil veces más del favor de dios de la bendición de dios de la unción de dios de la presencia de dios en nuestra vida yo creo que lo que dios está haciendo en este ayuno por muchos de ustedes yo quiero realmente motivarlos si usted no ha decidido ayunar yo he tenido tantos reportes por todos lados donde voy en todo el mundo de personas que dicen yo te vi por televisión me desafiaste a ayunar nunca había ayunado antes hice el ayuno de daniel de 21 días contigo y te cuento mi vida cambió para siempre les digo hay una razón por la que dios ha nos ha bendecido para compartir este mensaje con usted hoy he escrito libros acerca del ayuno y hay una razón de por qué es porque es un principio en la palabra de dios jesús ayuno elías ayuno moisés ayuno otros y otros es una manera de humillarse como me han oído enseñar hoy y en lo que siguen escuchándome enseñar yo creo que el señor nos llama a veces en nuestra vida para decir vuélvanse a mí vuelvan en humildad vuelvan en dependencia vuelvan en hambre y sed por mí vuelvan y búsquenme estás tan ocupado tan ocupado realmente quieres sólo tener un año más de actividad y ocupación eso es un año nuevo es el mejor momento del año para decir dios yo quiero más de ti no quiero tener un negocio un crecimiento y una pasión en de crecimiento por ti yo no quiero tener una familia en crecimiento con más cosas y tener menos de ti te necesito como nunca te he necesitado antes se tiene hijos que necesitan experimentar el poder de dios tiene nietos que no fueron criados en situaciones como usted donde usted era llevado a la iglesia toda su vida y experimentando el poder de dios y del evangelio le digo tenemos que tener una carga para la próxima generación y la generación después de eso y lo que usted está haciendo cuando ayuna y ora por 21 días y dice dios bendice mi familia me estoy humillando lo único que dios necesita es uno escuche esto la escritura dice en salmos que él pone lo solitario en familia solitario significa uno dice que él pone a uno en familias para sacar aquellos que están atados con cadenas cuando dios puede encontrar a uno en una familia que dice señor quiero que me bendigas a mí y quiero que bendigas a mi familia con tu presencia con tu liberación con tu con tu unción sobrenatural dios dice yo pongo solitario uno en una familia para sacar a todos los que están atados con cadenas lo único que dios necesita es a uno en su familia qué tal si ayuna por su familia qué tal si se humilla en ayuno y dice dios quiero que rompas toda adicción de cada uno de mis familiares mis seres queridos yo quiero que los salves quiero verte moverte en mi familia como nunca antes y cuando usted comienza a humillarse en ayuno cuando comienza a humillarse en oración cuando comienza a decirle al dios que lo ha bendecido te necesito más que lo que jamás te he necesitado antes estoy diciendo yo creo que mil veces más favor va a venir sobre su vida mil veces más de la sabiduría de dios y la unción de dios va a venir sobre su vida